No sabes por qué guardaste este dibujo. No es mejor que cualquier otro dibujo de tu hijo. En él eres grande. Y la guerra de tu esposa es mucho más bonita que ese garabato verde. No te alimentará. No te mantendrá caliente. Y tampoco te protegerá. Es solo un dibujo. Pero es el único plan que tienes. El único por el que vale la pena luchar. El único por el que。 El único por el que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.